¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo andamos? A toda la gente de la pupusa mecánica, a toda la gente del Cuy Mecánico, mis hermanos 1-1 hermanos, tuvimos un partido en la Selecta contra la Tricolor, mis hermanos La Tric contra la Selecta, 1-1 en Houston, Texas Baby, Romulo Villalobos al minuto 43 y Michael Alexander Carcelen al minuto 18, 1-1 mis hermanos tuvimos un partido, un carrusel de emociones, desde una pastilla para dormir hasta un carnaval en Rio de Janeiro, un partido por donde lo vea uno atractivo en el sentido de que Alfaro, tanto Alfaro como Hugo Pérez tuvieron la oportunidad de probar a sus efectivos, tuvieron la oportunidad de checar qué jugador tiene talento qué jugador puede portar la prueba de su selección nacional y no la pesa en circunstancias extraordinarias, tanto que vimos el de a un Tomás Romero memorable vimos también a un jugador como Cifuentes, brutal, vimos a jugadores Mina, también me pareció algo destacable por parte del conjunto ecuatoriano, ni hablar de Carcelen que la verdad, un jugador que gol, estuvo muy presente del Barcelona de Guayaquil, 24 años de edad, qué jugador tan potencial, talentosísimo tiene la selección ecuatoriana muchos cambios al final del partido, parecía un partido de NFL la verdad, en los primeros minutos de partido, Ecuador llegó con todo el Cuy mecánico, el Chumil mecánico, entró con todo como Cuchillo y Mentequilla, atacó, tocó, presionó, presión fuerte sello de la casa de Alfaro, presionaron al rival desde la salida metiendo cinco mediocampistas a la selecta sofocó a la selecta, en los primeros minutos del primer tiempo pudieron haber quedado 5-0, 3-0 dominio total de la tri, sobre el conjunto salvadoreño se vio la diferencia entre Concaf y Comebol un equipo ecuatoriano que está situado en la tercera posición de Comebol, que fácilmente puede ser de los rivales más difíciles que hay en este continente siendo sinceros, le salió corto el resultado al Salvador, 1-0 siendo Romero, Tomás Romero realmente de los mejores jugadores siendo el mejor jugador de la primera mitad por parte del conjunto salvadoreño después el golazo de Villalobos el Salvador, primera llegada, primer gol y Ecuador luchó, luchó, luchó Michael Estrada, otra vez sin gol pero es el jugador diferencial el mejor jugador que tenía en la tricolor ahorita junto a Bayron Castillo el lateral del Barcelona Guayaquil también que se habla de que lo quiere en el medio Europa lo quiere el Manchester City, el Liverpool pues tocó ver a ese Bayron Castillo no lo pudimos ver pero bueno es importante también Almeida Diego Almeida el jugador que está en el Barcelona de España también debutó lo vimos algunos minutos Alfaro busca soluciones en la defensa y la selecta el segundo tiempo cuando empezó la segunda mitad una mentalidad completamente distinta si hay una palabra con la que podemos describir al Salvador es bipolaridad muy bipolar muy gitano especulativo seco muy insípido la selecta en la primera parte en la segunda parte cuando se atrevieron cuando vieron que se le pudo presionar a Ecuador cuando vieron que se le podía hacer partido a Ecuador le metieron las ganas esa mentalidad no sirve de nada si regala su primer tiempo si regala su primer tiempo en las eliminatorias ha quedado demostrado que Panamá te pasa encima que Costa Rica te pasa encima que México te pasa encima el Salvador necesita ser más contundente Joaquín Rivas no puede ser jugador de la selecta Joshua Pérez talento desperdiciado Darwin Seren la verdad intrascendente intrascendente y la selecta la verdad otro jugador que realmente jugó realmente destacado Calvillo la verdad creo que estuvo muy bien partido decente Aaron Ríquez no sé que tiene muy cremoso quiere no ser uno de más Aaron Ríquez debe ser más contundente Joshua Pérez repito intrascendente tuvo una clara frente al portero y la voló la voló hasta San Salvador el problema de la selecta se llama media cancha no existe la media cancha la lesión de Orellana la lesión del Sayayin Monterrosa la media cancha hoy del Salvador es el gran problema la defensa también pues no estuvo vigil Ronald Rodríguez sin equipo Cristian Martínez sin equipo muchas cosas suceden en la selecta y es una colección de problema tras problema tras problema esperemos que las cosas cambien hay que aplaudirle la segunda mitad a la selecta no todo es malo no todo es negativo pero para hacerle objetivos si les hizo un gran un gran partido entre comillas le doy un 6 un 6 a la selecta porque tiene talento saben cuál es la más frustrante que la selecta tiene talento hay jugadores que puedes jugar mejor pero mentalmente no quieren tienes a un Tamacas un Jairo Enríquez jugadores que pueden jugar diferente a un Joshua Pérez que Joshua Pérez si quiere puede ser el mejor jugador del Salvador pero tienen tanto talento que a veces no no para qué juego ese es el problema yo no tengo ni un problema contra el Salvador al contrario hay que aplaudirle Hugo Pérez los huevotes de Hugo Pérez un jugadorazo como Jairo Enríquez no puede ser así tan displicente tiene que meterle huevos es un jugadorazo Jairo Enríquez también Joshua Pérez el Salvador tiene talento el problema es la mentalidad salir concentrado los 90 minutos del partido no jugar 45 y desaparecer 45 vamos a criticar eso simplemente lo futbolístico aquí no nos vamos a meter con que es bueno o malo Ecuador la verdad qué equipazo tiene Ecuador hoy Ecuador el futuro es luce esplendedor para la para la tri Gonzalo Plata Preciado Caicedo tiene un equipazazo Ecuador y lo está haciendo lo está demostrando hoy nos demostró que con poquita pólvora hizo gol el futuro es prometedor para Ecuador un gran plantel gran selección prueba de fuego para la selecta empate y para serles sinceros al final del día quién mereció ganar nadie porque la Ecuador se echó para atrás y el Salvador regaló un primer tiempo 1-1 insípido el empate hermanos comenten qué piensan mucha gente puede decir que gran resultado la selecta está bien pero si vamos a ser sinceros el Salvador puede dar eso y más porque ahí está la calidad de los jugadores está tienen un talento brutal pero no quieren es la mentalidad suscríbanse amigos dejen su like y aquí siempre apoyaremos a la pupusa mecánica y al chumil mecánico suscríbanse bye bye